Música Buenos días gente, son las 7 menos cuarto La verdad es que hoy no tenía mucha prisa por madrugar Pero me apetecía Voy a ir a cabo Que voy a ir a estar ahí corriendo Hoy estamos a miércoles ¿Miercoles? Mirad como mola Esta combi Esta noche he pasado calor, pero calor Calor, calor Y nada, llegué a Madrid Que estuve en Elche por trabajo en la fábrica Me quedo aquí miércoles y jueves Y el viernes Me voy a Vitoria Porque el fin de semana tenemos Pop-up en Bilbao Aquí estamos Sinceramente no supero el hecho de que a las 8 sea de noche Ya estoy en casa Os juro que no hay cosa que me guste más Que hacer deporte súper, súper, súper pronto O sea, esta clase es a las 7 y 10 de la mañana Y voy corriendo y vuelvo corriendo O sea, termino a las 8 y a las 8 cuarto Ya estoy en mi casa Habiendo entrenado Y con todo el día por delante Voy a estirar un poco Porque la verdad es que todavía desde el maratón No he ido al fisio Entonces, estoy intentando estirar bastante Porque sigo un poco atrofiada O sea, la recuperación ha sido bastante buena En el sentido de que no me duele nada No me siento demasiado cargada de ningún sitio No tengo ampollas Lo cual es bastante top Pero bueno, sí que noto las piernas como usadas Usadas No tengo ampollas Por cierto, mirad que buenísima noticia He arreglado mi iPhone Me ha costado un ojo de la cara Porque no solo se me había roto la pantalla Sino que se me había roto la cámara O sea, el bloquecito de las tres cámaras Y nada, hoy me voy a ir pronto a la ofi Porque la verdad es que tengo bastante trabajo Ayer estuve en Elche, en la fábrica Que además también tenía que grabar cositas De cómo se hacen los bolsos y tal Pues para la web, para anuncios y tal El lunes además empezamos No solo nuevo mes Sino nuevo trimestre Y último trimestre Y qué trimestre Tenemos Black Friday Tenemos el aniversario de Lava Tenemos Navidad O sea, en fin Muchas cosas Mirad, me he puesto esta falda Que es de Polinette Moi Que me encanta Me quería poner un total look Que es esta falda Con un jersey de reguita Súper mono Pero hoy va a ser 30 grados Entonces Como que no También quería ponerme Este vestido de High Spirits Que me encanta Pero volvemos a lo mismo Hace mucho calor Me acabo de acordar Que tengo este top Que aún no he estrenado Que es una monada Bueno, me encanta Voy a ir así Lleva este Cinturón aparte Es de la marca Eh... Yo pronunciado en francés Socorro C-N-U C-N-O-U-S Os lo escribo mejor Y me voy a poner botasca hoy Porque sinceramente Yo ya quiero que sea otoño Este velarillo de San Miguel Mira, muchas gracias Pero no me apetecía nada Mejor con estas Que las otras dan mucho calor Muy bien que haga calor y todo eso Pero yo personalmente Cambiaría El calor por más horas de luz O sea A mí lo que me hace feliz de verano No es tanto el buen tiempo O sea Es que todo el día Hay luz Y ahora hace calor Pero es de noche Entonces no me vale ¿Qué es lo que hacen? Me acabo de marcar por favor Eso sí Me llevo estos vestidos Porque me tengo que hacer fotos con ellos Madre mía Hoy voy a ir cargadita Cargadita Hoy me llevo la casa a cuestas Porque sinceramente No sé cuándo voy a volver A la tarde tengo una quedada De ron Que vamos a quedar Candela y yo Con un grupo de chicas Para correr en el retiro Me quiero hacer también Estas fotitos que tengo De trabajo Y quiero que comen en la ofi Pero no me llevo comida Así que no sé Y me tengo que llevar 40 cosas Para la oficina Me faltan Las zapatillas Que perezo Me llevo las zapatillas Me voy a hacer Un café para llevar Siempre me gusta cogerme Uno de camino Pero ahí voy a ir en Bolt Porque voy muy cargada Y sinceramente Cuando veo cargada Me agobio Y me pongo de mal humor Y hoy no quiero estar De mal humor Tengo una adicción A las uvas Bastante seria A ver Bolt Aquí estás Calle Palma Os voy a dejar Un 50% de descuento En vuestro primer viaje De Bolt Usando Salace 50 Wow Que delicia Que es válido Tanto en Madrid Barcelona Sevilla Málaga Y la Costa del Sol Así que ahí lo tenéis Para aprovecharlo Vale Ahí va el mío Tres minutos Me piro A ver Un bolso Esto ya lleva A por el día Hola Alpiche Uno Bueno pues 9.40 Y ya estamos Por cierto Tengo que enseñaros Que ayer lanzamos Por fin Las fundas nuevas Del ordenador Que son Super guays Creo que estos son Prototipos Ahora que lo veo Mirad la fucsia Que brutal Y bueno La que yo llevo Que es la que llevo Usando todo el verano La plateada Que me encanta Además estas A diferencia de las Fuji normales Van Forraditas Como con fuam O sea Están rellenas Y llevan cremallera O sea Son brutales Por cierto Mirad que guay Este prototipo Que hemos hecho Del Arenal en Granate Que este va a salir Dentro de nada Y este Que os lo enseñé En verano Y ya está A puntito De salir del horno En fin Este mes Va a ser Interesante Así que Hoy tenemos reunión Importante Porque tenemos que cerrar 400.000 cosas Me agobia Y me motiva En partes iguales La verdad Así que nada Al tope Con la cope María siendo María O sea Una cosa Este es mi brunch De fin de semana Y yo con mi barrito A ver La hora del recreo Chuches y Tik Toks Fuera de comer Que Marti Me ha hecho Mirad que rico ¿Qué lleva? ¿El arroz? El arroz Cebolla Croacín Y la misma salsa De salmón Me he puesto Me he puesto ya La ropa de deporte Porque me tengo que ir En una hora Al retiro A correr Os podéis imaginar Con el calor que hace Las ganas que tengo De correr A pleno sol Pero bueno La verdad es que Cuando organizamos el evento Nadie sabía Que íbamos a estar En pleno verano De San Miguel Y nada Hace 30 grados Pero No pasa nada Porque correr Siempre es un buen plan Bueno Look Para la actividad De tarde La verdad es que El conjunto Es monísimo Que es de Dash Y nada Luego volveré aquí Y me cambio Porque me voy De seguido A otro evento Y a una cena ¿Cómo está esta novia? De vuelta Qué paliza Bendito momento En el que cogimos Una oficina Con ducha Hora de estrenarla Bueno pues ya estoy Tuchada y cambiada Y me voy pitando A otro evento Que tengo Que era a las 7 Y son las 7 menos 5 Pero es que Ya he avisado Que iba a llegar tarde Así que nada Me voy a coger Un volt Que vuelvo a irme cargada Porque luego me voy Directo a casa de Mariana Y nada Que siga el día Hoy ya sabía Que iba a ser un día intenso Así que en realidad Estaba mentalizada Pero bueno Sí Es un día intenso Voy A Aquí Uy Qué baratito Ah que tengo descuento Aplicado Os recuerdo Que vosotros también Tenéis descuento Usando mi código En vuestro primer viaje Así que Aprovechadlo Porque Es un putado Qué ilusión Mi niña Que hace mucho Que no nos veíamos Y por aquí Podéis hacer al menos Como que no me ignoráis Tú no Tú no Tú no Y Aina Que da igual El mes del año Que sea Que parece que vuelve De vacaciones Siempre está negra Aina guapa Esto sí que es un buen Pos entreno Y lo demás Son tonterías Con el título De influencer También te convalidan Arquitectura Arquitectura De trípodes Mirad Qué monada De pendientes Imaginaroslo A ver Son monos Sí Bueno Ya estoy en casita He pasado por el súper Porque Estábamos Desabastecidas En esta casa Qué bueno He comprado cecina He comprado un calabacín Para hacer nuestra Famosa ensalada Y luego tenemos Hay calabacín abierto Tenemos una hamburguesa Que compramos El otro día En Petra Mora Que si no lo conocéis Y vivís en Madrid Os recomiendo Que me vayáis A la tienda de barquillo Porque es increíble Y este queso A ver Mira Tiene una pinta También es de Petra Mora Que tienen cosas El bonito Que se lo has comprado tú Sí Guau 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 Que bien huele Huele a queso Lo haré un montón Pero ya pues te lo habéis Comido de ayer ¿Está bueno? Increíble Vamos a poner la hamburguesa un poco Vale Pero ya me todo sabe que va también con ketchup Tú a tu trozo le pones lo que quieras Guau Sabe como Así es Qué rico Qué locura Está bonita Por favor Qué maravilla es esta O sea Me muero Qué rico Ensalada Hamburguesa Pavo Y cecina Blog Dos días O lo que sea Hasta mañana Buenos días Bueno estoy yendo a ciclo Empezamos ya Con las mañanas Nocturnas Que más lo llevo Me apetece muchísimo Y el ciclo Y eso que esta mañana He estado a punto de apagar El despertador Porque estaba Agotada 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 Pero bueno Con la preparación del maratón Dejé de ir como con tanta frecuencia Y me apetece bastante Bueno ya estoy lista Y ahora me voy a hacer la compra Que vamos a hacer desayuno Con el cumpleaños De Vane Justo esta semana Se nos han juntado Dos cumples Y parece que estamos Todo el día de cumples Pero bueno Es casualidad Y además Vane Hace 30 O sea que Nos hace mañana Pero mañana Nos vamos En este trabajo Valemos pa' todo A ver Manipuladora de alimentos Mirad que bonito Y hoy El protagonista Es el acai ¿Todo bien por las alturas? ¡Sorpresa! ¡Felicidades! ¡Venga su hermosa vida! ¡La cumpleañera! Hoy tenemos Acai de menú Os enseño mi look de hoy Que llevo la blusa Que me compré En Copenhague Lo engranate Y Falda satinada Con zuecos Y hoy me voy a comer A Zuma Que además tenemos Un evento Y he quedado Con Cristóbal Candela Y su marido Y Toñito Así que Vamos Bueno estoy demasiado Emocionada Porque estoy yendo A un ronqueo En Zuma Que no he ido A un ronqueo Nunca Y me muerde la ilusión Además sabéis Que soy una loca Amante del atún O sea que Tremendo planazo La excelencia Es decir Intentar siempre Ser los mejores Dos La transparencia La trazabilidad Que lo podéis ver En esta etiqueta Que encontráis en las mesas Y sin duda La sostenibilidad Muy importante para nosotros No solo es Intentar ser el mejor Atún rojo del mundo Sino intentar ser El mejor atún rojo Para el mundo Y esa es una cosa Que pensamos de verdad Que nos sentimos Porque al final Solo nos dedicamos A atún rojo Llevo toda la tarde Detrás de esto Bueno He concluido En que no voy a meter Ningún clip De los que llevo grabados Esta tarde Porque lo único Que he hecho Ha sido quejarme Y en este canal No estamos para quejarnos Porque bastante Tenemos con nuestras desgracias Como para escucharlas ajenas Así que Os hago resumen Llevo toda la tarde De arriba para abajo Castellana para arriba Castellana para abajo Mejor dicho Porque había quedado Con un hombre Que sinceramente O sea No sé quién es El presidente De la comunidad Donde tenemos la of Y me dio su teléfono Pero bueno Básicamente es el que Gestiona Las llaves Y yo necesitaba El mando del garaje Porque tengo Una plaza de garaje De la cual No tengo mando Porque se me rompió El día que firme El alquiler Son Las 7 de la tarde Había quedado con él A las 3 y media Imaginaros Lo peor Y acertaréis O sea El tío se ha liado Me ha mandado Para un lado Luego para otro Luego el señor Pretendía que fuese Al cortón Digo O sea Me va a salir El mando Que me ha costado 60 pagos Que espero Que el casero Los pague Me va a salir A 100 pagos Como tengo que irme Al cortón En fin Tengo una cara De cansada Que no puedo Tú te crees Que se puede ir Así por la vida O sea Me voy a pedir Un volt Para ir a casa Porque O sea Uh Que baratito encima Por favor Que no tarde Coño Está aquí mismo O sea Es que Sos Chicas Acabo de llegar A casa Son Las 8 y media O sea Estoy muerta Muerta Me voy a dar Una ducha relajante Me voy a parar Las luces Y me voy a poner Con estos Que compré en Amazon Que son lo más Para cuando No quieres tener Como esta luz Tan blanca Que hoy me he pateado Todo Madrid Y estoy sudando O sea Me siento asquerosa Mirad que guays Van así Y hay diferentes Calidades Esta no es Que gustito Por favor Esta mascarilla De más que mai O sea No sé Cómo de buena Será A mí la verdad Me va muy bien Pero O sea Lo bien que huele Ya vale la pena Todavía me falta Bueno mañana Eso Tenemos Market en Bilbao Y el sábado Pop up De lava Entonces Para mañana Me falta Hacer Selección De lo que me quiero llevar Que yo pensaba Que iba a tener Toda la semana Tal Una mierda Si me pasa La semana Así O sea Chao 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estamos en Vitoria El viaje ha sido súper express Está mi abuela Que nos ha traído la comida Vamos a enseñar el menú, abuela A ver Bueno, albóndigas Pena me da que no podéis probar las albóndigas de mi abuela Tomates del pueblo, ¿no? Sí, sí Tomatito del pueblo Pollo Y vainas Las mejores vainas que me voy a comer en todo el año ¡Buah! Increíble Estos son solo míos, ¿eh? No comas ni uno más de aquí El mejor planazo Para terminar la semana Para coger fuerzas para el market, diría yo Ya estamos aquí Menos broncas, ¿eh? Que organiza vio todo Bueno, estoy en el almacén En mitad del pop-up Y rellenando perchas Porque la verdad es que no teníamos huecos Suficientes burros Y tengo aquí todo O sea, sos A recibir lo que nos merecemos Cenote No pido más Mi debilidad Los mejillones Venga, venga Bueno, pues llego a casa Hecha una mierda, la verdad Me despido ya del vlog Porque estoy agotada Solo sueño con un colchón Y una almohada Y mañana Más popa Espero que os haya gustado este vlog Y nos vemos el próximo minuto Mua Mua Mua